Música Mi nombre es Carlos, soy un productor orgánico de acá del partido de Florencio Varela y estamos en el barrio de Unzo. Soy agricultor, hago avicultura, tenemos un centro de reproducción de gallinas y pollos camperos, soy apicultor. Música Lo que hacemos es mantener una cantidad de plantas que no sea un monocultivo, que haya diversidad de plantas. De esa manera logramos que por ejemplo haya menos plaga, que la gente tenga una mejor alimentación. Música Nosotros tenemos que organizar, estamos organizados y vamos a seguir organizándonos. Entendemos que es la única manera de que funcione en grupo. El pequeño productor no puede funcionar si no está alineado con otros. Música Muy bien, mirá que lindo que está. A ver cómo se lo hicieron. Qué grande, mirá se fabricaron. No tenía para comprarlo y se lo fabricaron. Música Sabemos que el futuro son ellos, que ellos van a sostener todo esto y van a cambiar lo que hayan que cambiar. Y juventud y educación tienen que ir de la mano. Música Entonces esto es un nosotros, no un yo o un otro. Música